Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video diferente, como leyeron en el título. Voy a estar hablando de las cosas que no me gustan mucho de estar acá. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Hoy voy a hablar de las cosas que no me gustan. Primero que nada, mi nombre es Paula, soy uruguaya y estoy viviendo Estados Unidos hace dos años. ¿Y cuatro meses? ¿Cinco meses? Pero literal parece que fueran como 10 o 20 años. Los que viven acá me entenderán. Así que nada, vamos a empezar con el video. Una de las cosas que no me gustan, que no estoy muy de acuerdo, es que como ya, bueno, todo el mundo lo sabrá, la salud acá es demasiado cara, pero demasiado, incluso hasta salud en general, o sea, hasta con los animales, es demasiado caro. Me acuerdo que yo una vez estaba trabajando y le dije a uno de mis compañeros que si yo me desmayaba o si algo me pasara, que no llamaran a nadie, porque eso te sale carísimo. O sea, no solo que, por ejemplo, si llaman a la policía, viene la policía, la ambulancia y los bomberos. No importa que no haya un incendio, que no haya nada que tenga que ver con los bomberos, ellos vienen igual y obviamente te cobran. Entonces yo me acuerdo que le dije que no, que si yo me desmayaba o algo, que no llamaran a nadie porque yo no podía pagar nada. Por suerte nunca me pasó. Pero si la salud es demasiado cara y hasta a veces uno llega a pensar que es un negocio por el tipo de la calidad de los alimentos acá, pero bueno, en realidad no tengo mucha idea de eso, pero es lo que uno como que va viendo. Los veterinarios también salen carísimos. Yo tengo una conocida purguaya que vive en Nueva York y la gata se le enfermó. Tuvo un problema en una de sus piernitas y solo la consulta con el veterinario, o sea, para diagnosticar a la gata, creo que eran 800 dólares. Solo la consulta. Y después, bueno, las operaciones y los medicamentos y demás, que también es carísimo. O sea, te puede llegar a costar, no sé, 50 mil dólares como poco, porque hay hasta facturas mucho más caras. Y si no podés pagar las operaciones de tu mascota o lo que sea, tenés la opción de matarlo. Te sale más barato sacrificar al animal o a tu mascota que operarlo o curarlo. O sea, es como que no tiene mucho sentido. Yo por eso tengo como que en un sobrecito voy poniendo de a poquito plata por si en algún momento les llega a pasar algo a Ramona o a Boomer. Porque no podría elegir sacrificarlos. Obviamente que si no tenés un seguro social, no es que no te van a atender o lo que sea. Si te atienden y demás, pero obviamente después te llega la factura con todos los gastos y con todo lo que tenés que pagar y es tremendo. Obviamente que si tenés también un buen seguro social, capaz que la factura no es tan alta. Pero sí, si uno no tiene seguro social, es segurísimo que la factura va a ser carísima. Otra cosa de las que no me gusta es que, como saben, acá hay muchos... Bueno, no sé si muchos... Por ejemplo, por lo menos en Uruguay no se vive de esa manera. Muchos atentados, muchos tiroteos. Y bueno, como es algo que en Uruguay no se vive, porque literal uno va al shopping y no tiene miedo de que pase eso de que entre alguien y empiece a los disparos, a matar gente. Acá pasa, ha pasado y hay veces que... Bueno, una vez fuimos al shopping con William y él me dijo... Las cosas de vivir acá. Él me dijo... Vos sabés qué hacer si hay un tiroteo, ¿no? Literal, si alguien entra al shopping y empieza a disparar a todo el mundo. Y yo le dije, no, obviamente que no sé qué hacer. Bueno. Él me dijo que lo que tenía que hacer era entrar a un local e ir hasta el fondo. Pero ojalá que nunca pase eso. Obviamente, cuando... Mismo cuando uno va al supermercado, tipo a Walmart o al shopping, a mí se me ha pasado por la cabeza. Y es como que te da... Como que tenés ese miedito de que pase. Ay, no sé por qué cambia la luz. Perdón. Pero bueno, esa es una de las cosas que obviamente no... No me gusta. Ramona. Permiso. Mira esos bernitas. Permiso. Ay. Una otra cosa que no me gusta y que me molesta. No es que no me guste, es que me molesta y que estoy cansada. Es que es un tema muy delicado, pero no me importa lo voy a decir. Acá, hasta lo más mínimo, pero lo más mínimo. Una mirada, un comentario. Estás hablando de... Yo digo que esto es de color N. Y ya es racismo. Para todo el mundo acá eso ya es racismo. Y es como que... Ya está, o sea... Basta, basta de... Me caliento. Yo entiendo toda la historia que hay detrás. Pero ya sacar cosas de contexto, de lugar, es como que ya es demasiado. Entonces, obviamente existe el racismo acá. O sea, existe. Yo lo he vivido. No por parte de los estadounidenses, sino más que nada por parte de hispanos. Que es peor todavía porque, o sea, son de la misma comunidad. Pero, nada, como les dije en un video, tengan mucho cuidado si vienen acá. Porque cualquier cosita para ellos es racismo. Y pueden terminar en problemas. Y llega un momento que ya no sabes ni qué decir. Ni si mirar a los ojos o no. Llega un momento que ya no sabes qué hacer. Porque son tan sensibles con ese tema. Otra de las cosas que no me gustan tanto. Pero es que... No es que no me gusten. Es que no estaba tan... No estaba acostumbrada en Uruguay a ver eso, digamos. Es que acá... Bueno, no puedo hacer un video... No puedo hacer un video serio con Ramona porque... Y la saqué para afuera y la saqué para afuera y empezó a llorar, a maullar. Porque quería entrar. Bueno, como les decía después de esa interrupción de Ramona. Acá es muy común que todo el mundo, casi todo el mundo, tengan armas. Por eso pasa justamente lo que les decía anteriormente. El tema de los atentados y demás. Pero bueno, eso es algo muy normal acá. Creo que ya como que me estoy acostumbrando. Pero bueno, otra cosa también es que acá cazan mucho. Desde muy chicos ellos se empiezan a cazar y matan venados por deporte. Así, salen, los matan y es deporte. O sea, estás matando a alguien, a un animal por deporte. Y no solo a los venados, sino también acá hay muchos conejos. Tipo esos de campo. Y también los cazan y los matan por nada. Eso literal me molesta y no me gusta. Pero bueno, también es parte de la cultura. Y uno no lo puede cambiar. Cuando William me habla de eso, yo le digo, no me hables más de eso. No me gusta, no quiero saber. Porque me molesta y me enoja. Porque no le encuentro ningún sentido. Una de las cosas que no me gusta es el tema de cómo hacen los impuestos acá. No voy a hablar de algo que en realidad no conozco mucho el tema. Pero, literal. En general, nosotros tuvimos que pagar 200 dólares para que nos calculen los impuestos. No sé si es que no te los descuentan de tu recibo de sueldo. No sé, no tengo mucha idea. Pero el tema de que ya tenés que pagar 200 dólares para que otra persona te haga los descuentos de los impuestos, de lo que tenés que pagar, o si mismo el Estado te debe, es como que no encuentro mucho sentido. O sea, en Uruguay te llegaba todo. Te llegaba todo con el recibo de sueldo cada vez. Y ya está. O sea, se tenés que olvidar de eso. Acá no. Creo que es una vez por año que todos los... Las personas tienen que ir a un estudio. Creo que son contadores que te calculan los impuestos y obviamente te cobran porque es trabajo. Nosotros pagamos 200 dólares, un poquito más de 200, para que nos calculen los impuestos. Bueno, y por último, una de las cosas que tampoco me gustan mucho es el tema de que los precios están sin los taxes. O sea, son los impuestos. Es como que, por ejemplo, algo que te sale más al supermercado, vas a comprar una pasta de dientes y te sale un dólar con 50. Mentira, eso no sale un dólar con 50. A eso le tenés que sumar los taxes. Y te va a salir más de unos 50. Por ejemplo, hay, creo que esto ya lo dije, en McDonald's hay tipo precios especiales de, por ejemplo, unas papitas grandes a un dólar. Mentira, no te sale un dólar. Te sale un dólar con ponerle que sean 50 porque a ese dólar le tenés que sumar los taxes. Entonces es como que... Y por ejemplo, cuando vos vas a comprar todo, en todo es así. En los alimentos, en la ropa, en todo. Y por ejemplo, si vos vas a comprar... Hay veces que hasta el día de hoy, como que no me acostumbro mucho todavía. Entonces cuando voy a comprar algo, voy como haciendo la cuenta de lo que voy gastando mentalmente. Y pienso, vamos, no te vas a decir, eran unos 40, 40 y algo. Pero claro, después a eso le tengo que sumar los impuestos. Entonces cuando voy a pagar, ponerle que sean, no sé, 49 o 50 dólares. Y es como que pensé que iba a ser menos. Pero nada, sí, esa es una de las cosas que no me gusta. Y bueno, nada, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije antes, todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. Incluso viviendo acá en Estados Unidos, no todo es color de rosas como se piensa. Y como yo también pensé que lo era. Pero bueno, por eso estoy haciendo también este tipo de videos. Así que nada, espero que les haya gustado. Espero que no se hayan aburrido porque lo hice así solo hablando. Y no tipo vlog como lo suelo hacer. Así que... Nada, si les gustó, déjenme un comentario. O suscríbanse que me va a ayudar mucho. Y nos vemos el domingo con un weekend vlog.